. Amigos o fanáticos del deporte sean todos bien recibidos de nuevo a toque deportivo a través de elvenezolano.tv y hoy en deportes.com. Hoy tenemos una avalancha de informaciones pero vamos a comenzar con tal día como hoy porque en 1977 el latinoamericano de motos es para Venezuela con Iván Palacese y Rafael Cardoso de primero en 125 centímetros cúbicos y en 350 centímetros cúbicos. Esto ocurre tal día como hoy en 1977 y el motociclismo se hace sentir a nivel mundial, el motociclismo de Venezuela. Bueno, vamos a entrarle a la primera nota y hablamos de Lionel Messi porque es la nota que está quemando las redes actualmente y se dice que estaría firmando de nuevo con el Barcelona, estaría renovando o haciendo una extensión de su contrato, de su relación con el equipo del Barcelona. Y esta es la nota que nos llega y que por supuesto usted la tiene acá en su toque deportivo. El futbolista argentino Lionel Messi tiene listo todo para el nuevo contrato con el Barcelona y solo faltan resolver algunos pequeños detalles para firmarlo. Esto lo aseguró la prensa española hace pocas horas. Ha durado nueve meses esta especie de conversación, estos acuerdos preliminares que se están haciendo, corrigiendo cláusulas, sacando unas, metiendo otras y obviamente esto tiene sentido toda vez que Lionel Messi ha bajado mucho su rendimiento y posiblemente haya sido esta negociación a largo plazo o más extensa de lo normal lo que ha ocupado la atención de Lionel Messi. El Barcelona y Messi a través de su padre Jorge se han citado para la próxima semana y de una vez para firmar el contrato. Todo esto lo aseguraron los medios de comunicación de España. Por su parte, otros medios destacaron que Messi compartiría una parte de sus derechos de imagen con el Barcelona. La pulga pasaría a ganar 13 millones de euros, o sea, de 13 millones de euros a 20, unos 27.7 millones de dólares anuales. Y el contrato sería hasta el 2019, son las informaciones que se tienen, es lo que se maneja y obviamente nosotros vamos a estar encima de este tema toda vez que Messi es tal vez junto a Cristiano Ronaldo. Y ahora mismo, hoy día, Pelé por la razón del Mundial de Fútbol Brasil 2014, son las figuras que copan la escena mundial del deporte, específicamente en el fútbol, pero que tiene que ver con el deporte a nivel mundial. Entonces, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en este sentido. En otra nota que nos llena de alegría a los venezolanos colocando esa casta gigante y que nos hace acreedores como uno de los mejores exportadores, uno de los mayores exportadores del talento del béisbol, hay que destacar que tenemos otro pelotero Grandes Ligas, se trata de Ron Nesodor, de la ciudad de Maracaibo, Venezuela, y ha llegado a las Grandes Ligas con el equipo de los Texas Rangers. Allí lo tenemos en acción, realizando su primera doble matanza en el béisbol de las Grandes Ligas, y nada más y nada menos que en compañía de Elvis Andrews, otro venezolano, que, digamos, está haciendo también historia en ese equipo de los Texas Rangers, Ron Nesodor, hay que destacar, que es un pelotero que se ha ganado el puesto en base a trabajo, y la palabra llegar la utilizan los peloteros para hacer mención a que ese es el objetivo final, llegar. Sin embargo, el objetivo de Ron Nesodor, una vez llegado, ya no será ese, sino mantenerse en el mejor béisbol del mundo. Así que felicidades a toda esa colonia venezolana, que está radicada acá en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, y obviamente a cada venezolano que ve en sus peloteros un ejemplo y una especie de emblema, orgullo del béisbol a nivel internacional. Así que muy bien, hay que destacar que Ron Nesodor fue llamado y fue alineado de una vez, fue llamado a jugar la banca, de una vez estuvo en la segunda base tal como lo pudimos apreciar allí en nuestras imágenes. Bueno, y del béisbol, pasamos directamente al fútbol. Hay una nota que ha creado mucha controversia y tiene que ver con las relaciones, digo, con las declaraciones, que ha emitido recientemente Edson Arantes de Nacimiento, el rey Pelé, en torno a la lista que presentó hace pocas horas Luis Felipe Escolari, relativa a los jugadores que estarán presentes en la canarinha de cara al Mundial Brasil 2014, y en principio ha manejado la idea de que ha aprobado la lista, sin embargo deja entrever que no le gusta del todo o no está totalmente satisfecho, porque según él hubiese convocado a Cacá y también a Robinho. Ahora, la pregunta que se hace Edson Arantes de Nacimiento es, ¿dónde podría incluirse a estos dos jugadores en dado caso que, obviamente ya no hay tiempo, pero según su opinión, y el mismo ha manifestado que no sabría a quién sacar del equipo para darle cabida a estos dos jugadores? Entonces, es una especie de contradicción en la que entra el rey allí en imágenes y de toque deportivo, y además relativa a la rueda de prensa que dio en torno a este tema, y que obviamente ha disparado lo que son los, el centimetraje a nivel de los medios digitales, a nivel de los canales internacionales y de los programas deportivos, tal cual es el caso de este que están viendo actualmente, uno de los mejores en habla hispana, quiero decir, nos hemos ganado ese calificativo. Bueno, así que esperemos que Pelé, digamos, no tenga razón en bienestar de la selección canarinha y se logra el título, que es lo que se espera, no solo por ser sede, sino porque se ha convertido en una de las potencias más grandes del fútbol en estos últimos años. Así que esa es la nota que tenemos del rey Pelé, o rey, como se le conoce. Bueno, todavía tenemos unos minutos para hablar del Giro de Italia, señores. Vamos directamente a Europa y parliamo un po' del Giro de Italia, porque Comincha, presto, está de inmediato iniciando el Giro de Italia, con clasificaciones de montaña, previa al pronóstico, y obviamente también hay muchas tendencias en cuanto a apuestas, y uno de los favoritos de los latinoamericanos es el Nairon Man, Nairon Quintana. Allí, señores, estará presente no solo por Colombia, sino por toda América Latina, y nosotros pendientes de todo lo que ocurra en este super evento, que viene a ser el primero de la trilogía demoníaca, que es el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de France. La primera gran vuelta comienza dentro de unos minutos, y estará corriéndose entre Irlanda e Irlanda del Norte, en una carrera que debería decidirse en la última semana de auténtica alta montaña. Es por esto que se le da tanta oportunidad al colombiano en esta edición número 97 del Gran Giro de Italia. Bueno, y ahora vamos a hablar también de un hecho inédito, y tiene que ver con el fútbol. Me agrada este tipo de notas porque envuelven o involucran a la mujer como emblema, y quiero decirles que por primera vez en la historia, hay un hecho que está revolucionando el mundo futbolístico, y es que la entrenadora de fútbol, así como lo escucha, Elena Costa, de origen portugués, se convierte en la primera mujer director técnico de un equipo de fútbol profesional en segunda división. Esto de verdad que nos tiene sorprendidos, y nos alegra bastante el hecho de que la mujer esté allanando caminos que en el pasado era imposible de llegar o de escudriñar. A pesar de estar en el siglo XXI, la igualdad de género sigue siendo un tema recurrente en el mundo. Muchas actividades siguen siendo dominadas por los hombres, aunque cada vez la brecha se acorta, y las mujeres están accediendo a cargos que históricamente han sido privativos para ella. Este jueves, la portuguesa Elena Costa instantáneamente se transformó en una heroína de los nuevos tiempos al convertirse en la primera dama entrenadora de un equipo profesional, así lo anunció la directiva del Cremont Foot 63 de la segunda división en Francia, que fichó a la estratega por las próximas dos temporadas. Literalmente dice, esta nominación debe permitir al Cremont Foot 63 entrar en una nueva era, apoyándose en un grupo de 17 jugadores con contrato actualmente, y los que se unirán, jóvenes jugadores del club. Anunció el equipo galo, la designación de Costa, de 36 años, desató la admiración del mundo, y no solamente por ser mujer también, sino por la corta edad que tiene la señorita Costa en este sentido. Así que felicidades a la mujer, precisamente cuando estamos en el fin de semana que celebra el Día de las Madres. Bueno, vamos ahora para cerrar, tenemos un minuto exacto para hablar un poco acerca del dopaje y del momento difícil que debe estar viviendo Alex Cabrera, uno de los máximos exponentes del béisbol en la actualidad. No es por ser admirador de su talento deportivo, no es por ser amigo de este jugador de béisbol excelso, sino que no se debe hacer leña del árbol caído, y además, si es bien cierto que Cedopo, también hay que destacar que él no es solamente culpable de esta situación, también culpables son las ligas que han permitido que esto ocurra, no con Alex Cabrera en este caso, sino con una legión grandísima de atletas que no solamente en el béisbol, sino en otras disciplinas deportivas han incurrido en este problema. Si los organismos deportivos optan por hacer lo que hizo la Liga Profesional de Béisbol de México, suspender de por vida en esa liga a este atleta, otra sería la historia. Si el béisbol de grandes ligas osara suspender, no digamos de por vida, sino por un lapso de tres años o cuatro años a un jugador, esta situación del dopaje se acaba. Pero con 50 jueguitos o 150 mil dólares, eso no le hace mella a ningún jugador. Es una reflexión que dejamos para este cierre de Toque Deportivo en nuestra jornada del día de hoy. Bueno amigos, hemos llegado al final de Toque Deportivo. Recuerden que estamos llegando a través de elvenezolano.tv y a través de hoyendeportes.com Soy Raúl Díaz, amigos, chao, que la pasen bien. Gracias por ver el video.